Hey, hola a todos los que interesáis, soy MrKelodias y estamos por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial en el cual como ya he visto en la miniatura y en el título Consigo la skin Galaxy, vale, la skin más exclusiva que hay en Fortnite ahora mismo Ya que solamente se puede conseguir si tienes un Samsung S9, un Samsung Note 9 o una tablet que no me acuerdo el nombre, vale Pero simplemente solamente puedes conseguirla teniendo eso Entonces yo voy a explicar la historia como he conseguido la skin Galaxy, vale Como ya sabéis mucha gente intentó conseguirla yendo pues a supermercados, yendo a probar con los móviles de prueba que están ahí en exposición para probar La gente se descargaba al Fortnite, la gente pues se instalaba al Fortnite, se medía en su cuenta, jugaba tres partidas Y intentaba conseguirlo pues en las tiendas, ¿no? En los centros comerciales Yo obviamente pues también lo intenté hacer y aquí tendréis la prueba ¿Está grabando, sí? Sí, vale, perfecto Hey, hola, 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 hola Y nada, hemos venido a... bueno, estamos aquí solo a las 9 y media de la mañana Y hemos venido a un centro comercial para intentar conseguir la skin Galaxy Ayer ya lo intenté pero cerraron el centro comercial a las 10 y no lo doy tiempo Y nada, vamos a intentar escalar el juego, instalarlo y a ver si podemos conseguirlo Y nada, luego os contamos lo que ha pasado ¡Hala! ¡Hasta luego! Sí, chicos, yo también lo intenté hacer, ¿vale? Yo también fui a un supermercado porque obviamente un móvil de 1000€ me parecía una locura para conseguir la skin Y es una skin que ya digo, es exclusiva No es de las más guays, hombre, está súper chula porque se mueve por ahí la galaxia por el medio de la skin y todo el tema Pero está chula, ¿no? Y es exclusiva, así que mola Bueno, nada, yo estuve por allá, obviamente pues hice eso Descargué el Fortnite, instalé, puse mi cuenta, hice tres partidas Y cuando hice todo esto, ¿vale? Luego pues me fui para mi casa y después de dos o tres días, yo no tenía la skin todavía Entonces me rayé y dije, supongo que con ese móvil ya la habrán conseguido la skin y por eso yo no puedo conseguirla, supongo ¿Qué dije entonces? En mi cabeza, ¿vale? Tenía pensado comprarme un móvil, ¿vale? Desde siempre, porque mi móvil de siempre era súper malo Siempre he tenido móviles malos, ¿vale? Siempre he tenido móviles que a lo mejor no superan ni los 150€ 150, 100€, 200€ como mucho, ¿vale? Entonces, en mi interior me quería comprar un móvil bueno Entonces dije, a ver, me puedo comprar un móvil bueno y que no sea tan caro Pero me puedo comprar también un móvil que me dé la skin Galaxy Y poder hacer directos, poder hacer vídeos, poder hacer contenido sobre la skin Porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es invirtiéndose en un móvil que necesito, ¿no? Para poder, yo qué sé, para poder hacer historias para Instagram Para poder hacer cosas con el móvil aparte Pero también poder hacer contenido de Fortnite Y pues me saldría, yo creo que más a cuenta, comprarme este móvil Así que nada, gente Como vosotros pensaréis ahora mismo Me he comprado el Samsung Note Galaxy Note 9 Tiene aquí el logo del Etex y todo, me veía increíble Y la verdad es que es un móvil que flipas Tiene aquí y todo el palito esto de aquí Que este palo, si lo pierdes Este palito Cuesta 30€ O sea, ¿what? Cuesta 30€ el palo O sea, que no lo voy a perder en la vida No lo voy a sacar de ahí nunca En fin, me he comprado el móvil, ¿vale, gente? Así que nada Veréis ahora cómo consigo la skin Galaxy Cómo descargo el juego Cómo hago las 3 partidas Veréis a ver si mato a alguien, ¿vale? Y nada, simplemente os quería contar la historia, ¿no? Cómo he conseguido la skin Galaxy Simplemente me he comprado el móvil, ¿vale? El Note 9 No me lo han regalado Ojalá, ojalá me lo hubiesen regalado Y no me hubiese gastado los 1000€ que vale Pero yo creo que es eso No es una buena inversión para el canal Es una nueva skin Es una skin que podemos hacer muchos directos Muchas victorias Así que nada, gente Espero que os mole el vídeo He grabado esta parte Esta parte está grabada antes de la actualización De la temporada 6, ¿vale? La grabé hace unos días Lo que pasa es que la intro La quería volver a grabar Porque no me gustaba cómo había quedado Así que nada Os dejo por aquí el vídeo Consiguiendo la skin Galaxy Y nos vemos en la próxima Chao, chao Bueno, gente Por aquí tenemos el móvil, ¿vale? Voy a grabarlo de esta forma Porque veréis mis manos Y veréis el móvil desde aquí ¿Vale? Desde este punto de vista Me gustaría grabar solamente la pantalla Pero no sé los recursos que necesito Para poder grabar con un capturador Y poder grabar Y que sea mucho mejor Pues en un ordenador Así que vamos a darle caña ¿Vale? Vamos a ir primero Antes de nada Vamos a ir a la aplicación De esta de aquí Que es la de la Play Store De esto De Samsung Y vamos a darle a Fortnite Installer Supongo que será por aquí Fortnite Installer Vamos a ver Estoy mirando por la cámara ¿Vale? Así que no sé Instalar y abrir ¿Vale? Ok Vamos a instalarlo Voy a abrirlo Voy a mirar un poco por encima De la cámara Porque si no No voy a ver nada Básicamente Estoy intentando que se vea Lo todo bien posible ¿No? Just clean Vale Gracias por que me salga esto Esto no sé qué es La verdad Pero bueno Fuera Ojo Te damos la bienvenida A Fortnite A ver si se ve Si se enfoca Enfoca Te damos la bienvenida a Fortnite ¿Cómo canjear tus trajes de galaxias? Juega tres partidas de Fortnite Y recibirás un regalo Con el traje de galaxias La próxima 24-48 horas Las estrellas marcan el camino ¿Vale? ¿Habéis que solo recibirás un traje de galaxias Por tu dispositivo Note 9 O Tab S4 Pues Continuar Me parece bien Descargar con datos móviles Está a punto de descargar De datos Utilizando Vale gente Ahora voy a ir Al esto ¿Vale? Mientras se descarga el juego Voy a ir al salón Porque aquí a mi miración No me llega el wifi ¿Vale? No me llega Está muy lejos Así que nada Voy a conectarme al wifi Descargo el juego Y que lo tengas descargado Volvemos ¿Vale? Hasta ahora Bueno gente Se me acaba de descargar el juego Ya está entrando ¿Vale? Como podéis ver Así que vamos a ver Qué podemos hacer A ver si podemos conseguir La skin galaxy Estaría guapo Ahora con la pantalla así Horizontal Pues se ve mucho mejor En la pantalla Si lo pone así Pues se ve un poco mal Pero así se ve mucho mejor Así que vamos a ver Vamos a darle caña Cargando Vamos Fortnite Carga Ojo Me ponen la volumen Gente Vale Se ha jugado antes A Fortnite Si así podemos encontrar Tu cuenta Control por eso Y tus compras Pues sí Encontrar mi cuenta Vale En Epic Games Ok Voy a poner Gente Mi correo ¿Vale? Y mi contraseña Y ahora vuelvo ¿Vale? Darme un segundo Perfecto gente Ya hemos entrado Ya a nuestra cuenta Vamos a darle a aceptar Y por favor ¿Por qué no me deja darle A aceptar? Vale Gracias Juego Iniciar sesión Ojito Se viene ¿Vale? Fortnite Ojo Vale En teoría tenemos que jugar Tres partidas gente Y luego ya pues tenemos que esperar Un tiempo a que nos den la esquina Así que nada Jugaremos las tres partidas Y luego grabaré ya La otra parte ¿Vale? No sé si se ve como interferencias Para ir cruzando por la pantalla Ni idea ¿Cómo quieres disparar tu arma? Disparo automático Toca en cualquier parte Botón específico Disparo automático What the phone Pues esto Yo que sé Seleccionar Disparo automático No sé como funciona eso La verdad Si cambias de idea Pulse el botón Herramienta de dispositivo Del juego Vale Me parece bien Ok Sala Y aquí estamos Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada Vamos a darle caña Soy como podéis ver Ya estoy en mi cuenta Nivel 98 Tal Aquí tengo Puesto las skins y todo A ver Esto ¿Por qué me sale? Ups Lo he quitado algo ¿No? ¿Por qué me sale Que tengo uno nuevo De todo? O sea Hola No entiendo No sé por qué me sale Como nuevo El tema este La verdad Pero bueno A ver Cancelar Vamos a Vamos a darle caña Tienda No hay nada Como podéis ver Vamos a darle Tres partidas Voy a jugar En solitario Madre mía Es que Ya verás la risa Va a jugar aquí Va a ser Super gracioso esto Vamos a darle A ver Que tal se nos da Ok gente Vamos a darle caña Vamos a quedar aquí En latifundio A ver si encontramos Algo Decente A ver Sinceramente No No voy a ganar La partida Obviamente Porque es que No tengo ni idea De jugar aquí En móvil Lo único que tengo que hacer Es apuntar Y ya está Y dispara solo Creo Mira que hay uno Este tío no es de móvil Pero ni de broma O sea Si este tío es de móvil Yo me voy de la vida Ahora mismo Que pero Pero como juega Así la gente En móvil Metando algo El Lol Vamos para Oasis En Oasis Podemos matar A 80 Yo creo Ábrete Sesamo Vale Tengo un fusil El fusil Puede venir bien Esto por aquí Esto por aquí Vale Voy a equiparme Esto Que no venga El tío de las cohetas Please No ¿Por qué me haces esto? Es que es imposible La gente está enferma En este juego ¿Qué pasa? Es imposible jugar Última Última partida Yo ya digo Voy a caer Yo que sé Donde sea Tío Que me maten Ya Porque es que En este juego No se puede Es imposible jugar Tío Porque yo era Todo el rato Cada vez que pico O dispara Vibra el móvil Y entonces se escucha Blablabla Ahí es muerte ¿Sabes? Bueno Pues para Oasis Vamos a morir rápido Así que Tampoco quiero Sobrevivir mucho Ojo Ojo Tengo unas cosas Eh 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 Ocho Eh Vamos Vale Primera kill Vamos a recargar Ok Vale Acá hay uno No No Vale No Es que no Es que no Es que no Es que no Se puede Es que no se puede No creo que no Ni se ha visto Tío Creo que ni se ha visto Porque soy así He matado a uno Y no se se ha visto Tío Riff En fin Hemos jugado tres partidas Así que nada Eh Me voy de aquí Me voy del juego Eh Volveremos ya En otra ocasión Luego por la tarde Volveré a grabar A ver si tenemos La King Galaxy O si no volveré mañana O si no pasado Vale Y cuando tenga la King Galaxy Vuelvo a grabar Y lo pongo por aquí Así que nada gente Nos vemos Hasta luego Adiós Bueno gente Pues estamos por aquí Estamos en play Como podéis ver Porque me acabo de dar cuenta De una cosa Que me he quedado flipando Yo me pensaba Que tenía que entrar Al móvil otra vez Para poder conseguir La King Galaxy Pero es que He entrado hoy a Fortnite Y te he mirado La King que tenía Para cambiármela Y para mirar un poquillo Pues todo lo que tenía Y tal en el inventario Y de repente Me he encontrado por aquí Mirar lo que hay aquí Gente Mirar esto tío Es King Galaxy Por fin la tenemos Sinceramente ya digo Me pensaba que tenía Que entrar otra vez Al móvil Para poder Para poder desbloquearla Pero directamente Se ve que Una vez hace las tres partidas Y hace los requisitos En el móvil Simplemente tienes que esperarte A que te la den Y ya está Ya la tenemos Ya la tenemos en play Ya podemos utilizarla Así que nada Simplemente quiero hacer un vídeo Para que todo el mundo Viese como consigo La King Galaxy Así que si queréis La primera partida Con la King Galaxy O la primera victoria Con esta King Vale Quiero que dejéis un linkazo Vale Que se agradece un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Espero que os haya molado Así que nada Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.